Hoy entrenador del Shakhtar Donetsk, tiene sangre y pasaba madridista, ¿no? Bueno, destino, escribe historias, ¿no? Y algunas veces muy bonitas, porque ahí donde debuté en octubre del 91 contra Figueras, pues voy a pasar y a salir pasado mañana como entrador de Shakhtar en la Champions contra la Madrid. ¡Joder! Entonces es como... Casi 30 años después. Es increíble. 31 años después, donde jugaste con el Figueras, vas a debutar como entrenador en Champions. Eso es. Y voy a dormir donde he entrenado en la Ciudad Deportiva. En uno de los hoteles, en las cuatro torres que eran los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva, donde entrenaste unos cuantos años. Bueno, cinco años. Desde el 91 a 96. Sí, sí. Vaya fichaje el tuyo, ¿no? Por el Real Madrid. Otra vez. Sí. Vaya fichaje el tuyo tan misterioso, tan... Parecía una película, ¿no? Hoy lo llevarían a Netflix. Sería una serie tuya, tu fichaje. Bueno, no tenía 18 años. Entonces, por temas burocráticos y por la ley que en aquel entonces nadie antes de 28 años no podía salir de fútbol. Jugoslavo. Era el primero yo junto con Robert Prostinecki que firmamos. Él firmó un mes antes que yo. Y, claro, por temas burocráticos tuvimos que camuflar un poco el nombre, el apellido, un poco... Me escondieron en un hotel un poquito. Sí, sí. Estuviste un poco ahí camuflado con otro nombre. Jugaste un partido, ¿no? Sí, sí, sí. Una historia tremenda, ¿no? Sí. Hasta que me descubrió un periodista de marca, Alonso Castilla, y se me presentó un día en la recepción. Oye, para, tú eres igual. Y dijiste, ostras, me han pillado. Sí, me han pillado. Joder, ¿y ese castellano que también hablas? Lo aprendiste aquí, pero luego, joder, lo has mantenido, ¿no? Sí. Bueno, es fácil. Sí, ¿no? Es muy fácil. Español, español. Para un croata... No, es verdad que tenéis una facilidad tremenda para hablar castellano. No me queda más remedio. No, no, sí, sí. Tú no vas a aprender croata. Yo he venido aquí a su casa. Hay que aprender castellano. Sí. Pasa que hay muchos como tú que vienen y ni papa. Bueno, depende de la curiosidad de cada uno, ¿no? Soy muy curioso y quiero aprender y progresar. Y vivo muchos años en España, tengo muchos amigos y mi hermano vive actualmente en Valledolid. Yo me casé en Valledolid hace 25 años, así que... Ya veía yo que los Llobicevich tenían algo bueno. Algo bueno. Te casaste un lunes, ¿no? Te casó el alcalde antiguo, ¿no? El anterior. Eso es. Joder. Eso es un lunes y, bueno, hasta el día de hoy, 25 años. Y tu hermano sigue allí en Pucela, ¿no? Y encargándose de uno de los mejores restaurantes en Valledolid y Selvático. Selvático. Hay que ir a... Chavales, el siguiente día... Nos está viendo otro hermano, ¿no? Claro que sí. Siguiente día... ¿Cómo se llama otro hermano? Sasha. 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 Una mesita para unos cuantos de larguero que vamos a ir a Pucela a Selvático. En español, Sasha. Sasha. Vale. Ahora enseguida vamos a hablar de fútbol con gente que tú conoces bien y con la que coincidiste, además. Pero, ¿qué situación estás viendo? Tú, por ejemplo, ¿dónde vives? El entrenador del Shakhtar Donetsk, un equipo de Ucrania que está en la región de Donetsk, que lleváis sin jugar en Donetsk desde el 2018, cuando bombardearon el estadio. De 2014, perdona, cuando bombardearon el estadio. Poco después de la Eurocopa, que se jugó en 2012 y que ganó España. Allí jugamos además dos partidos. Luego, poco después conocimos que lo habían bombardeado. ¿Dónde vive el entrenador del Shakhtar? Pues, recién hemos hablado un poco de cómo no los nómadas, ¿no? No tengo mi piso, no tengo mi casa, no tengo mi hogar cálido, donde puedo desconectarme o meterme dentro de mi hogar. Vivo en los hoteles, vivo en el bus, vivo en el avión y así constantemente de una ciudad a otra. No tenemos nadie, un piso propio. Y eso es actualmente, bueno, una de las situaciones más difíciles que existen en el fútbol, ¿no? Porque prepararse para un partido de la Liga o de la Champions, preparando la táctica, preparando el plan de partido, emocionalmente prepararles para este nivel, ¿no? Pero a la vez está sonando la sirena y no sabes si va a caer algo. Bueno, la sirena ya es como, ¿no? La sirena, la verdad que… ¿Cuántos meses llevan sonando las sirenas, no? Sí, al principio iban todos. Al sótano y varias veces al día y a las 3 de la mañana y a las 4 y cuando tienes sueño y con los niños y en la pijama y todo, pero es increíble cómo la gente se adapta a todo, ¿no? Como ser humano. Sí, sí. Acepta las situaciones extremas y al final lo oyes y ya… Es como que venga… Es como que venga, que no va a ser hoy, ¿no? Que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada, ¿no? O sea, que vais a jugar el partido pasado mañana en el Bernabéu y luego, ¿dónde vuelves? Volvemos el día siguiente a Varsovia porque jugamos otra vez contra Madrid. Eso es. Hemos aplazado un… Partidos de Champions los jugáis en Varsovia. Eso es. ¿Los de Liga? Los de Liga jugamos en Lviv, que está la ciudad más próxima de la aduana de Polonia. La frontera casi con Polonia, ¿no? Eso es. Y entonces cogemos los buses, ¿no? El autobús para coger al aeropuerto más próximo que es Zeshov y cuando volvemos a Varsovia, pues de Zeshov a Varsovia en avión. Son 45 minutos, pero no deja de ser un veneno, ¿no? ¿Y a los jugadores les cuesta estar centrados en el fútbol? ¿O gracias al fútbol es casi hasta mejor abstraerse de todo lo que está pasando? ¿Casi al final es una ventaja? Es… Dentro del drama que se está viviendo, ¿no? Intento envolver, intento hacer que sea una ventaja o por lo menos que no sea un obstáculo para que no nos bloquee, ¿no? Porque todo lo que están haciendo ahora mismo las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues están dando moral a los futbolistas, porque muchos de ellos tienen familias todavía en la zona de Donetsk. Y han perdido su casa en 2014, muchos de ellos, muchos de los que… Yo recién fiché. Entonces, contándome las historias, me interesó mucho sobre los problemas de ellos, de los familiares y amigos. Es increíble esto lo que están pasando. Han perdido otra vez el hogar en 14 de febrero, hace seis meses o siete, de Kiev, porque muchos de ellos han comprado un piso en Kiev y estableciendo su hogar en Kiev. Sí, sí, su domicilio, su familia. Y ahora otra vez, estamos en Libid, pues ya no tiene nadie, nada. Tenemos hotel, bus, avión, Varsovia, Madrid. Madrid, Champions, siguiente jornada, etcétera, etcétera. ¿Y qué te dicen los jugadores cuando ven que, por ejemplo, el viernes pasado hace oficial Putin en el Parlamento ruso que esta zona, que es de Ucrania, ya es rusa? Pues soy el único entrando que puedo decir que ahora mismo política está por encima del deporte, pero de verdad es así, literalmente, ¿no? Es un tema del que te hablan y que habláis, imagino, ¿no? Hablan, tenemos que hablar. O sea, hablas del partido, pero no dejan de ser unos con sangre ucraniana y que digan, pero bueno, ¿quién ha dicho que esto es de Rusia? Con un referéndum que ya hemos visto cómo se ha celebrado, ¿no? Es cierto, porque no dejan de ser seres humanos y no dejan de tener familiares que siguen allí y quieren volver allí. Y tienen el sueño de volver a Donbass Arena para jugar en el estadio. Entonces, para eso están luchando y esa moral, yo pienso que ahora mismo la sociedad ucraniana está cambiando la mentalidad. Está cambiando la mentalidad de luchadores, de no rendirse, de progresar, de... Pienso que les va a ayudar muchísimo de afrontar situaciones extremas como están ahora y están luchando para ganar. Tú también entiendes bien, ¿no? Nosotros pasamos en los años 90 esto y se da lo que hablamos. Es una situación parecida, ¿no? No es la misma, no es una invasión. Hay una guerra civil que acabó en no sé cuántos estados, ¿no? No, pero es lo mismo porque han entrado a tu hogar, no a tu territorio. Sí, no exactamente igual, pero muy parecido. Muy parecido, digamos. Entonces, la mentalidad de ese despecho, de ese orgullo, que hoy en día muestran los deportistas croatas, que somos menos de 4 millones en el país, pero tenemos una mentalidad competitiva, digamos, ya no digo ganador, competitiva, pues que nos ayudó muchísimo a muchos de los que han sufrido esta guerra de no rendirse, de luchar, pues es lo mismo ahora mismo que está pasando a la gente ucraniana. Es increíble, ¿eh? Partido de Champions pasado mañana y mientras tanto estos señores con Igor Jovicevich al frente, pues de aquí para allá, de hotel, al avión, a algún estadio, mañana a otro hotel, a un avión, sin casa, a un sótano, a un búnker, y así van jugando también la Liga de Campeones. ¿Y las familias? La mía está en Zagreb y los demás, hay futbolistas que viven, las familias en Marbella, algunos en Varsovia, otros en Italia, cualquiera tiene sus familias afuera, pero muchos de ellos también en territorio ucraniano. ¿Y siguiendo las noticias todos los días? Muchos, todos los días. Imagino que pendientes, llegáis aquí a Madrid, pero lo primero que harán, ¿no? Teléfonos, internet, a ver qué ha pasado, qué se dice. Antes de deportistas somos personas. Entonces, no deja de, no deja, no puedes dejarlo. ¿No se puede desligar una cosa de la otra? No puedes, ahora mismo actualmente no puedes. Pues este es el entrenador del Sactardones que mañana, pasado mañana, va a intentar ganar en el Bernabéu, pues se puede ganar en el Bernabéu. A pesar de todo esto, hay un rato para preparar el partido y decir, chavales, vamos a aparcar, si se puede aparcar todo esto, que es difícil, vamos a intentar ganar al Real Madrid. No, por supuesto que hay tiempo para preparar el partido y sabemos contra el que jugamos, contra el mejor equipo del mundo y estamos orgullosos de jugar a ese nivel, porque no estamos casualmente aquí, pertenecemos aquí. Entonces, Sactar, como un club grande en los últimos 14 años, pues 13 años ha jugado en la Liga de Contreras en fase de grupos. Entonces, con un proyecto nuevo, con la generación nueva, ya sin brasileños, sin 15 brasileños, pues estamos. Parecía una delegación de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de Brasilia, porque había brasileños de todas partes que iban siempre al Sactar y ahora es otro modelo, ¿no? Pues mira, Manu, el último partido de la Liga, es la primera vez, pues antes de ir contra el Metallist, era la primera vez en los últimos 20 años que han salido desde el principio todos los ucranianos. Ostras, ganasteis 6-1, por cierto. 1-6. 1-6, que era fuera de casa, sí. Y esto te hace sentir orgulloso, ¿no? Con un proyecto... ¿Cuánto hace que no había 11 ucranianos desde el principio? 20 años. 20 años. Está mal. Líderes de la Liga, después de 13 jornadas, si no me equivoco, 1-6 ganaron al Metallist y en la Champions, un empate y una victoria. Bueno, contra el Celtic, empate y contra el Leipzig, hemos ganado. Eso es, ganando en casa en Alemania. Sí. Y en tus años en Madrid, además de estar en esa ciudad deportiva donde hoy vas a dormir en ese hotel, en una de esas torres, coincidiste con algunos de los que nos acompañan aquí cada lunes y los tengo ya por ahí. Así que, tiempo de Sanedrindes Futbolistas, con los que repasamos, como siempre, la actualidad futbolera. Hola, aquí con Arbay. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está por ahí Álvaro Benito. Hola, Álvaro. Manu, vaya fenómeno que tienes ahí, peligro de menudo tío más grande. Menudo tío más grande, sí señor. Muy buenas noches a todos. Está por ahí Raúl Ruiz. Hola, Raúl. Muy buenas noches. Y debe estar conectándose Rafita al corta, que no sé qué te pasa con el cable rojo o con el cable blanco. Ha pisado el cable azul. Le ha dado una patada al cable Rafita. Tiene cable rojo y blanco, Rafa. Sí, cable rojo y blanco de Rafita que no está… Le ha metido una patada a la redes sociales. No le ponéis espinilleras al cable. ¿Qué se le ocurre? Álvaro saliendo de la tele, que acaba de terminar el día después de hace nada. Ahí va en el coche. Kiko Narváez ahí está conectado. Raúl Ruiz. Damos un minuto. Ahí se conecte Rafa el corta. Aprovechamos para hacer la pausa y charlamos. Y charláis con Igor, que como dice Álvaro, es un fenómeno el que tenemos aquí. Un tío muy grande. Venga, pausa y hablamos con Jovi Shevich. Venga, pausa y hablamos con Jovi Shevich. Venga, pausa y hablamos con Jovi Shevich. ¡Gracias! 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 los chavales pero yo vi era bueno yo tengo muy buen recuerdo de él muy buen jugador y la verdad es que teníamos muy buen ruido lo mismo digo y álvaro que recuerdas de lloví bueno es igual es muy amigo mío lo hemos pasado muy bien tenemos muy buena relación es un antiguo un tío fantástico de verdad muy bella persona y me sorprende una cosa muchísimo porque era un tío de muchísima calidad pero muy perro y claro ahora ves a sus equipos y lo entiendes lo exigente que es los ordenados que son los agresivos que son y claro dices bueno es todo lo contrario de lo que era igual como jugador y bueno yo creo que yo le fíjate que coincidimos en croacia hace unos años que yo estuve de torneo allí también con las categorías inferiores del real madrid y huerto estabas en el filial recuerdo del dinero y estuvimos ahí hablando de fútbol de entrenamientos para que estuvimos cenando juntos y estuvimos hablando todo el rato de fútbol de metodología etcétera etcétera y que te parece álvaro en la tele en la radio con el grupo de música si vuelve en películas en películas en el chat nuestro pusieron un cameo pero no sé era un parecido era un parecido razonable de esos que no muy inteligentes muy inteligentes muy adaptativo y receptivo y bueno a mí me encanta como persona siempre me encantó siempre era muy muy inquieto sí muy inquieto en el terreno de juego también era muy veloz muy vertical hasta que le paró la rodilla igual que a mí igual que a mí coincidimos álvaro te acuerdas en el centro médico todos los días ahí pues mi quinto año del contrato me pasé todo el año junto con él rehabilitándome lo que pasa es que yo volví a los dos años pero álvaro no volvió nunca eso une mucho un año mucho sí porque todos los días te ves y el sufrimiento es grande porque porque hay mucha soledad hay mucha soledad en ese momento y encima el centro médico estaba un poco estaba cerca pero pero lo suficientemente separado como para para sentirte lejos del fútbol y bueno ahí ya nos conocíamos pero ese fue el año donde yo creo que nuestra amistad pues cogió más fuerza y aquí con le conocías también no lo hiciste con él no jugué no jugué con él le he visto jugar muchísimo tuvo un entrenador antiguo como como mi amigo rado mirante que en paz descanse no y creo que kiko también tiene unos recuerdos fantásticos sobre él no auténtico crack oye tengo la curiosidad macho sí sí en algún momento ha pensado el irte o no sé si el miedo de tenerlo porque si te quedas como un ejemplo no de potenciar en el vestuario de saber que una persona que no está allí se puede ir y de escuchar búnker y escuchar todo eso mano digo y todavía sigue entrenando ahí con la gente es pura admiración lo que tengo que sentir por alguien que que yo me pongo en su pellejo y seguramente soy el primero que cojo camina puerta y monteño me voy bueno estoy conectado con ucrania como 20 años no entonces durante estos 20 años he hecho muchas amistades muchos amigos y me siento pues te digo como un español pero así me siento como un ucraniano he cogido parte de la cultura hablo perfectamente idioma ucraniano como como español entonces me sentía un poco en deuda moral en deuda moral y ya una vez decidí porque yo era entrenador de dnipro últimos dos años una vez decidí volver pues yo no esperaba la propuesta de shaktar a los pocos días de empezar la pretemporada de yo llevas desde julio de este año claro desde 14 de julio ayuda externa de psicólogo y cosas no 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 tenéis no 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 a la hora de manejar eso de claro le dan la charla a los jugadores cuando yo puedo estar pendiente de mi primo y familia mi mujer mi hija no sé esto es complicado yo soy psicólogo porque primero a mí nadie me empuja a decidir firmar por el shaktar sabiendo en qué circunstancias voy a trabajar pero invasión el primer día sí que me cogió por sorpresa porque recién volvimos de la pretemporada en turquía y volvimos a dnipro y el día siguiente pues nos vamos nos despierta el bombardeo a las cinco de la mañana eso sí que era auténtico terror no se veía venir eso no nadie nadie nada ni idea no no sí se especulaba que sí puede ser pero en la zona donde había antes desde en donbass lugar es donetsk pero que no no esperábamos que iba tan profundo de todos los lados excepto por parte de libid de de oeste levantarse y con el bombardeo eso es que no sabes porque no sabes qué hacer no no sabes qué hacer es una broma de una pesadilla si hoy es primera primera explosión y sabes que no es petardo sabes que no es nada de juegos artificiales porque hablas se habla de eso durante días y a los pocos minutos segundos ya te levantas y sales del edificio te buscas alguna vez habrás hecho un 11 y habrás dejado algún jugador fuera no por temas futbolísticos sino por tema no 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 están fuertes están fuertes están con mucha moral tienen la ayuda de los familiares y tienen una fuerza mental de sentirse unidos con los con las fuerzas armadas de los que luchan por nuestra libertad que nos permiten jugar la liga en territorio ucraniano esto ya es un respeto claro en su respeto para la leche esto es la leche porque nos están permitiendo con sus esfuerzos poder jugar y no poder jugar y desarrollar lo que más quiero lo que es lo que más amamos y nosotros queremos devolver un poco con este con este fútbol pues que se olviden un poco de esto es hacer grupo y hacer grupo y equipo y lo demás a la hora de hacer vestuario de entrenador de psicólogo de todo igual notáis el cariño de la gente cuando salís de ucrania como ahora aquí a españa o otros países notáis el cariño de la gente notáis que somos un poco todos un poco ucranianos hasta nosotros queríamos que ganara eurovisión ucrania no tienes esa sensación bueno bueno tengo tengo veo que hay muchos ucranianos fuera de ucrania en polonia exactamente y hemos elegido en el estadio de legia de varsovia porque hay muchos mucho mucho apoyo allí lo hemos notado contra el mundo en general está con ucrania y mundo el mundo en general sí que lo notamos pero en el mundo en el mundo de fútbol en un partido pues no hay tanta ayuda no creo que árbitro va concienciado de ayudar y pero sí que notamos cariño en de día a día no y eso es y nosotros como como equipo de fútbol con shaktar pues lo mínimo que podemos hacer es luchar de primer minuto hasta el último minuto y es como para que se sientan identificados con nosotros porque ellos luchan por nuestra libertad y nosotros luchamos dentro de un caso yo de hecho estoy quiero que mañana ganéis fíjate lo que te digo mañana no lo sé pero pasado mañana me gustaría la última la última sobre esto bueno la última estaríamos hablando toda la noche contigo pero hay una ciudad ahora mismo que puede ser clave en el devenir de la guerra no una ciudad que puede que donde están los rusos intentando hacerse con ella pero si al final no lo consiguen puede ser un triunfo para ucrania pero cuidado con el paso siguiente no bueno lo estoy leyendo y es sensible por un lado es progresión que la gente está motivada y eso influye en la sociedad pero también qué es lo que pasará si se consigue esta ciudad y cuál es el movimiento para ucrania y rusia fracase en esa ciudad porque le queda mucho más que hacer por tierra la otra solución puede ser la que tememos porque por lo que escriben por lo que podemos leer son unos 15 a 20 mil soldados de élite en esta ciudad y como es como desplacen o les tiren al otro lado pues el movimiento de putin ya es imprevisible qué ciudad es gerson algún jugador ha tenido ganas o te ha dicho en algún momento dejo el fútbol para ir a ayudar a mi pueblo no no recuerda un jugador creo que hablamos una vez con un jugador del sporting que lo metimos en el larguero que nos dijo dejaría mañana el fútbol dejaría el fútbol y cogería un arma si supiese usarla y me iría mañana a pelear en este caso los jugadores no han no no pero sí que es el fútbol pero pendientes de lo que pasa pero durante estos meses que no hubo fútbol pues cada uno tenía una responsabilidad civil y cualquiera ayudaba a la sociedad pues nada habrá que ir a preparar el partido un poco mañana ya lo hemos preparado ya está preparado bueno ya es mañana porque cuéntanos un poco yo tengo varias varios escenarios álvaro te lo digo en privado bueno por lo que ha leído no sé si modric estará sí sé que ha entrenado por la mañana pero por todas no sé si le reserva para el clásico una baja importante un ucraniano puede ser el mejor sí que también está junto a mi portero los dos porteros de la selección te alegrarías de que el unin fuera el mejor del partido pues me gustaría que el mío sea el mejor pero que gane dijo vamos a ver qué pasa en la portería hoy antes de que te vayas y de que te digamos adiós hay una noticia que afecta también a ucrania y que tiene que ver con el mundial de 2030 que se va a conocer seguramente esta semana antón meana hola presente carreño buenas noches acaba de contar el periodista que posiblemente más controla de despachos en europa que es martín fiel el jefe de fútbol del times ha dicho que ucrania va a unirse a la candidatura de españa y portugal para el mundial del año 2030 que se puede anunciar el miércoles en una rueda de prensa conjunta en nión del presidente de la accederación española y el presidente de la portuguesa la idea según explica como digo el times del reino unido es que un grupo de ese mundial se juegue en ucrania seguiría siendo españa y portugal pero un grupo se jugaría en ucrania esto se elige en el año 2024 aunque el mundial es en el 30 estaremos todavía muy sensibles porque queda mucho para que ucrania recupere lo que es y lo que queremos que vuelva a ser y por eso es un gesto de la accederación española y portuguesa que debería aprobarse cuenta con el apoyo según dice el times del presidente celensky del gobierno español y del gobierno portugués y por tanto el miércoles puede ser la sorpresa que anuncios rubiales en el mundial de península ibérica sería españa y portugal más ucrania un grupo euro ucrania sí que bien fantástico una noticia fantástica pues sí ojalá que sí ojalá que salga y estaremos pendientes a ver si se anuncia y se confirma el miércoles pues nada más casado en valladolí con tu hermano trabajando en el selvático restaurante en valladolí y con un amigo en común que tenemos de valladolí que también está por ahí como bueno que fue ayudante tuyo no al en peternas cómo le va tiene madera de entrenador o no mi padrino de boda tu padrino y ahora mismo doy saludos a mi familia que me está escuchando así mi esposa es nada que bueno y felipe marcos los hijos entonces 25 años en un lunes con padrino al en peternas en creo que todavía es el mejor goleador de valladolí creo no le ha sobrepasado no no se me caían de los bolsillos qué barbaridad y lo que le estaba dando japón sevilla a él con japón sevilla yo también soy goleador del campeonato te acuerdas de japón sevilla claro hombre cuatro penaltis en un partido como para no ser pichichis molaría que pitar a japón no podría pero tenía que pitar el miércoles no pero fue un goleador tremendo sí 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 cómo lo disfrutamos allí en bucela muy buenos años ahí muy buenos con vicente cantatore de entrenador fantástico sí señor te vendrás a entrenar aquí algún día o no pues de momento estoy concentrado en shaktar y dios dirá no dios dirá estoy muy concentrado siempre no no quiero pensar más allá de lo que soy hoy dibujo lo que es mañana ya veremos rafita y álvaro sobre todo alguna para igual que se va a la cama bueno yo solo desearle por supuesto muchísima suerte que se lo merece todo lo bueno que le está pasando y su familia que les tengo muchísimo aprecio gracias que voy la semana que viene a haceros en tele allí a varsovia así que nosotros y nos podemos ver nos podemos ver hablamos muy bien muy bien me alegro algo mucha suerte yo vi mucha suerte y corra fan raúl un abrazo fuerte algún día te veremos por españa seguro ojalá y si no le sanedrín aquí con eso no lo vemos en barnón pero existe existe lo lleva a japón y no caían tiene razón y tiraba su malo y no caía mucha suerte en el partido y en toda la temporada gracias por estar en el larguero vaya crack y corjo vice vice aquí en directo el entrenador del sac tardones en el larguero aquí en los estudios de gran vía 32 a unas horas de ese partido de champions para ellos importantísimo una menos cuarto una menos en canarias una pausa un minuto y medio y seguimos hablando de fútbol con kiko con álvaro con rafa y con raúl vamos un minuto y luego 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 un minuto y así que ya está bien